hola a todos soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi es una madre proveedora es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza toda esa prosperidad la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito a los cambios de prosperidad pues bien ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad bueno pues si tú deseas una consulta personalizada ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción también te invito a que compartas estos vídeos a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los vídeos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal así que comenzamos para ti sagitario en el mensaje de los ángeles esta semana te dicen estos maravillosos seres que viene un resurgimiento de mente cuerpo y espíritu déjate guiar por lo que ellos te van diciendo por esas ideas e inspiraciones que ponen en tu mente viene un resurgimiento a lo largo de esta semana vas a salir de esa mala energía emocional cual que habías estado arrastrando de hace mucho tiempo déjate y déjate llevar por esta paz por esta tranquilidad por estas caricias tú en tenues que los ángeles te hacen a lo largo de esta semana y te van llevando a una paz te van llevando a un resurgimiento emocional físico y espiritual aquí en el amor te dicen los en el universo que ha llegado el momento que vayas momento a momento es tiempo en el que en esta nueva relación que el universo te está dando para que tú puedas disfrutar no corras disfruta el momento disfruta lo que se está llevando no estés pensando en el futuro en el pedir matrimonio en el que sea una relación formal disfruta lo que ahorita estás viviendo en esta relación que el universo te está dando la oportunidad de volver a comenzar con una de una persona totalmente diferente si tú ya te encuentras en un matrimonio en una relación compartiendo tu hogar con alguien tienes que ir poco a poco en la relación ha llegado el momento de reconocer nuevamente a la persona con la que te encuentras de saber qué les gusta qué no les gusta porque ha cambiado todas esas ideas con las que ustedes se decidieron compartir su vida han cambiado han cambiado para bien por eso ha llegado el momento de que no no corran de que vayan despacio de que se vayan conociendo nuevamente si te encuentras en un periodo de soltería te dice el universo ve despacio ve disfrutando lo que la vida te está dando esta etapa es maravillosa en donde te está dando tiempo a ti para reestructurarte para resurgir como te dicen los ángeles así que no hay por qué correr no hay por qué precipitarte date el tiempo hoy debes de entender que no necesitas nadie en a tu lado para poder ser feliz para poder ser completo o completa en todos los aspectos de tu vida en la prosperidad te te dice el universo algo muy bueno vienen nuevos mensajes vienen viene un mensajero con buenas noticias aquí se te sugiere que llegarán pues buenas noticias traídas por una persona joven esta carta te describe en lo personal te indica que posees una energía sin límites eres una persona leal jovial y amorosa también te puede estar indicando que estarás tomando un nuevo proyecto próximamente así que vienen bien vienen nuevas noticias en el aspecto laboral en el aspecto negocio déjate llevar por estas emociones acuérdate que vas a resurgir así que este resurgimiento te está hablando también en el aspecto laboral en el aspecto profesional déjate llevar por estas nuevas oportunidades que el universo te está poniendo en tu suerte te dice este maravilloso universo tu día de éxito y prosperidad es el martes tu número de la suerte es el 2 y el color con el que vas a vibrar el color que te va a ayudar a tener este surgimiento en tu vida es el azul y el amarillo en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada también nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad de amor de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.